La creación, el arca de Noé y el diluvio. Vivimos en un mundo inundado de cosmovisiones opuestas y entre todas ellas una es abrazada por casi un tercio de la población mundial. El cristianismo. La cosmovisión cristiana está basada en la Biblia y usa este libro sagrado como la base para su marco ideológico. La Biblia comienza con estas palabras. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este texto proporciona la respuesta de la cosmovisión cristiana. En seis días, Dios creó la tierra. La Biblia dice que la parte más importante de este proceso fue el momento en que Dios creó al hombre y a la mujer con sus propias manos y sopló en ellos el aliento de vida de su propia boca. Adán y Eva fueron los nombres del padre y la madre de la humanidad. Dios les dio un hermoso jardín para que fuera su primer hogar, el jardín del Edén. Los eruditos creen que se encontraba en algún lugar del Medio Oriente debido a los nombres de los cuatro ríos que fluían de él. Como prueba de su amor y lealtad a Dios, sólo tenían una prohibición. Podrían comer de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La consecuencia de ignorar esta prohibición sería la muerte. Por desgracia, Génesis 3 registra que Eva fue atraída al árbol prohibido por una serpiente que hablaba. Seducida por sus mentiras acerca de Dios y la naturaleza de la muerte, la Biblia cuenta cómo ella comió el fruto del árbol y se lo dio a su esposo, quien también comió del fruto. Como resultado de desobedecer el mandato de Dios, tuvieron que abandonar el jardín del Edén, un lugar de paz, alegría y comunión cara a cara con Dios. A raíz de este hecho, Adán y Eva fueron testigos de la primera muerte, un animal que fue sacrificado por culpa de su pecado. Y luego se les dieron ropas hechas con la piel de este animal. Pero su duelo se convirtió en alegría con el nacimiento de su primer hijo, Caín, y luego el de Abel. Pero nada podría prepararlos para lo que vendría después. El horror de ver que su primogénito había asesinado a su hermano menor. Asediado por la culpa, Caín se separó de su familia y estableció su campamento en Noz, al este del Edén. Fue así como comenzó una separación entre los que seguían a Dios y los que seguían sus propias normas morales. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, ambos grupos se mezclaron casándose entre ellos. Esto condujo a una separación gradual de Dios y a una degradación de los principios morales. La Biblia lo describe de la siguiente forma. La maldad del hombre fue muy grande. Dios veía como la situación en la tierra se deterioraba rápidamente y dio a sus habitantes un margen de tiempo de 120 años para tomar una decisión definitiva. Tendrían que elegir entre seguir la ley de Dios o sus propias inclinaciones. Su falta de moral les había llevado a un estado terrible de violencia y crimen. Y si decidieran persistir en ello, Dios limpiaría la tierra con un diluvio. Dios da instrucciones a un hombre llamado Noé para que construya un arca. La longitud debía ser de 300 codos y el ancho de 50 codos, lo que aproximadamente son 150 metros por 25. Actualmente en el mundo hay dos réplicas del arca a tamaño natural. Una está en Holanda y la otra aquí, en Kentucky. Es impresionante comprobar cuánta madera se necesita para construir un arca. Aproximadamente 14.000 árboles. Lamentablemente solo 8 miembros de la familia de Noé entran en el arca antes de que empiece a llover. La tierra pronto se cubre de agua y la inundación continúa por 150 días. Después el agua comienza a retroceder. En nuestros días aún hay muchas evidencias geológicas del diluvio. Dios no olvidó a su pueblo. De hecho, esto se puede ver en Génesis 8.1, que dice, Y se acordó Dios de Noé. Pero cuando estamos en mitad de una tormenta, cuando puede parecer que Dios nos ha olvidado, cuando las olas de la vida nos zarandean, Dios se revela. El mismo Dios que hizo el mundo restauró su belleza después del diluvio. Ten confianza y seguridad, pues servimos a un Dios poderoso. Y el mismo Dios que te creó puede restaurar su belleza en ti, sin importar tu pasado ni los problemas que hayas atravesado. ¡Gracias por ver el video!